Música Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y yo no sé lo que me pasa cuando no te doy la casa No es la misma energía sin vos Y la vida pasa y pasa estoy fumando en la terraza Solo pienso en acostarme con vos Si soy yo, si soy vos Si yo tengo tu amor Que le vamos, eh Sin tu voz, sin tu lobo, si no tengo tu amor ¿Cómo voy a hacer? Y me acuerdo de aquel día en que decía que quería Secaparte para otra ciudad Siempre está todo ese fuerte, aunque nunca lo demuestre A veces me ganó toda la ansiedad Y mi abuela me decía que yo todo lograría Que yo solo tenía que esperar Y mi abuela me decía que me cuide todos los días Que la vida acaba de comenzar Que mami me doy cuenta, yo sufro cuando no estás Tu carita de ángel en mi sueño hasta aumenta Tus ojos color mental, mis látidos se inventan Las fotos que se acabamos tirando en la pieza En la calle andan diciendo que yo soy un bandolero Que ando todo loco, que por vos yo maté y muero Ella me hipnotiza mientras yo le toco el pelo Me molé la vuelta mami junto al mundo entero Y yo no sé lo que me pasa cuando no estás en la casa No es la misma energía sin voz Y la vida pasa y pasa, estoy fumando en la terraza Y solo pienso en acotarme con vos Si soy yo, si soy yo, si yo tengo tu amor ¿Qué le vamos a hacer? Sin tu voz, sin tu lobo, si no tengo tu amor ¿Cómo voy a hacer? Y eso fue que todo miente, tú lo sabes de siempre Mami, siempre fui de frente Aunque hable tanta gente Beba, yo soy diferente Y perdona si fue rente Nunca quise latimarte Aunque inventa lo que inventa mami, ya 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 Si no quieres volver a casa Que tomemos la plaza y nos volvemos a lo menos los dos Gracias por ver el video